Que Dios entendió te da toda la tierra Proveo probar primero y chamar la vida Primero carnavalo, primer peludito, chamar Y Dios ve Ah, ah, ah Y Dios ve, oh, oh Y Dios da, ah, ah Y Dios ve, oh, oh Y Dios da, ah, ah Y Dios ve, oh, oh Y Dios da, oh, oh Y Dios da, oh Y Dios da, oh, 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 oh Y Dios da, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!